Seguimos con más informaciones y recordamos rápidamente nuestra pregunta del día. Pues nosotros vamos a presentar allí en lo inmediato. ¿Considera usted que se justifica la venta del populoso sector Los Tres Brazos a una empresa privada? Opina a través de nuestras redes sociales, arroba Ntelemicro 5 en Twitter e Instagram y Noticias Telemicro en Facebook. Continuamos. Un niño de apenas 5 años de edad se encuentra en estado delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Maternidad San Lorenzo del sector Los Mina, luego de ser golpeado salvajemente por su padrastro. De acuerdo al doctor Víctor Calderón, director del centro, el menor tiene el estómago prácticamente destruido por los golpes. El niño está en un estado muy delicado porque como sabrá esto es una cirugía muy laboriosa, de múltiples complicaciones y está aquí porque vamos a tener que reintervenirlo en cualquier momento, ya que tiene unas conexiones que le están drenando la bilis, porque fue rota donde estaba colocado el conducto colédico, donde sale la bilis y se va hacia el intestino. Se espera que al padrastro, cuyo nombre no fue revelado, se le conozca medidas de coerción la mañana de este jueves en el Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo. Y fue secuestrado y posteriormente dejado en libertad el regidor de Santo Domingo Este, Montserrat Calderón. Como nos cuenta Novi Delgado, este es el segundo edil víctima de secuestro en ese cabildo. Al salir del interrogatorio policial con voz entrecortada, el regidor Montserrat Calderón narra lo que pensó terminaría con su vida. Miedo, terror y pensé que ya me iba a despedir, que no me iba a dejar vivo. Me quitaron todo, amarraron a todos los demás, amarraron cuatro adultos y dos niños y luego me llevaron el cañonado a mi casa. Fueron varios los desconocidos que secuestraron al edil al llegar a su finca en el Distrito Municipal San Luis, despojándolo de dinero en efectivo y su arma de fuego. Hasta el momento se presume que el móvil fue el robo. Me llevaron 52 mil pesos que tenía en mi bolsillo, la pistola que encontraron en la casa cuando revisaron todo. En tanto, con los apresamientos de la policía, la institución del orden busca interrogar a varias personas, de las cuales hay supuestos testigos del acto vandálico. Estamos ya en el proceso de investigación, lo importante para nosotros es que ya él está sano, salvo. Yo hablé con él hace un momento, no fue golpeado, está en perfecto estado de salud. El edil fue abandonado y amarrado dentro de su vehículo en los alrededores de la Plaza Comercial Megacentro. Varios incidentes con regidores han ocurrido en ese municipio este año. Una regidora supuestamente fue secuestrada momentos antes de ser juramentada, y otro fue asesinado mientras compartía con amigos. Tras lo ocurrido, la Policía Nacional inició un proceso de análisis de las cámaras del entorno, donde ocurrió el hecho. En Santo Domingo, República Dominicana, Anobi Delgado, Noticias Telemicro. Y ahí el buzo, que se encontró más de un millón de pesos en un vertedero de San Cristóbal, acudió a la Fiscalía de esa demarcación para ratificar la denuncia del robo del dinero encontrado. Pese a que los policías involucrados en el hecho fueron suspendidos, el destino del dinero se desconoce. Tras lo sucedido, el temor se ha apoderado de los familiares del buzo. Bien, en medio de la indignación de familiares y amigos, verán esta noche a un oficial retirado de la policía, asesinado en Pedro Brán por delincuentes que lo despojaron de un arma de fuego. Yuna Trinidad nos trae los detalles. La víctima es Porfirio Sugilio Cabrera, de 68 años, quien dedicó más de 25 de su vida a la Policía Nacional. Sus familiares responsabilizan a un español y a su esposa de la muerte. Ellos dicen que la pareja fue a buscar a Porfirio a la casa y minutos más tarde fue a buscar a Porfirio. Bien, amigos, esta información la estaremos ampliando más adelante. Por ahora les contamos que la fiscal cancelada de Higüey, Elizabeth Rijo, depositó un recurso de amparo en el Tribunal Superior Administrativo en contra de su destitución. Asegura que sus derechos fueron violentados. Atribuye la acción a sectores de poder que buscan sacarla del Ministerio Público. Nunca le he violado y de hecho por eso es que estamos haciendo mucho menos, estamos haciendo la acción de amparo y mucho menos hay una imputación, nunca se denunció. Si hubiese habido un hecho grave, como ella dice, nosotros realmente tuvimos un reclamo y donde ella se alteró. Y yo también tengo derecho, por eso hablo de igualdad entre las partes. Se le violó su debido proceso, no la juzgaron, no le imputaron una acción disciplinaria, no la investigaron, simplemente saltaron varias fases que la Constitución ordena que debe realizarse en este tipo de casos. Rijo dijo sorprenderle su cancelación en menos de ocho horas sin una querella en su contra ni una investigación. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana instó al Senado a escoger personas transparentes y que sean ejemplos de la sociedad para conformar la Cámara de Cuentas. La Coordinadora General de la Entidad de la Sociedad Civil, Josefina Arbelo, dijo que los nuevos miembros del organismo auditor deben reunir una serie de requisitos que han sido presentados por diferentes instituciones. Sean personas preparadas para el cargo, en este caso abogados o contables, administradores, economistas, que sean personas que tengan experiencia en el área, que tengan una trayectoria de vida donde no hayan estado implicados en algún tipo de casos de corrupción o que se haya violentado la ley. La Coordinadora General de Participación Ciudadana fue entrevistada al respecto tras presentar un resumen del balance del año 2016 en torno a los principales casos de corrupción registrados en el periodo que casi culmina. Residentes en el sector Cancino Adentro, en el municipio de Santo Domingo Oeste, reclaman la terminación de una escuela la cual lleva años paralizada. Nuestra compañera Janet Fernández nos amplía. Montones de tierra y maleza rodean la Escuela Espejo Santiago Iruja Sosa en Cancino Adentro, donde una gran población estudiantil tiene que movilizarse a otros puntos para poder recibir el pan de las enseñanzas según cuentan los municipios del sector. Los muchachos de aquí, del barrio, necesitan esa escuela, ¿entienden? Entonces el ingeniero que está haciendo esa obra es que investigarlo, saber qué es lo que está pasando. Sí, he tenido que ir de aquí al 9 hasta a pie se van, llegan tarde a la escuela, porque empezaron esta escuela y no la han terminado, que ya tenía que haber estado terminada. A otro lado, para la calle vieja, que hicieron una escuela nueva, hay muchachos por ahí, de acá abajo. Eso no es posible, no estaban haciendo una escuela aquí, que lo que hicieron fue robar los cuartos. Las críticas van desde la falta de voluntad del gobierno para la terminación de la obra y acusaciones directas contra los ingenieros contratados por el Estado para su edificación. La dejan ahí, se paró, ahí se han robado todo, ahí no hay nada, ahí el sereno viene que ni le pagan. Y supuestamente cada vez que le llaman el ingeniero, el ingeniero viene tampoco, le dijo que fue ministerio, quiten el dinero, nos entreguen el dinero a él. Supuestamente que él siempre coge la llamada, pero nunca entrega la cara. Otras de las supuestas razones que se especulan tienen los trabajos de la escuela paralizados es la falta de presupuesto. Janet Fernández, Noticias Telemicro. Y la traigo anunciada ayer para Alepo no se cumplió, por lo cual lo vivido hoy fue definitivamente de terror. Para hablarnos de esto y más, Rosagni Zapata con nosotros en el estudio. Rosagni. Saludos, Alianta. Indiscutiblemente un drama desconsolador vive esta comunidad siria. Allí la UNICEF pide una tregua. Además, los niños piden que sean movilizados del lugar. Los civiles y rebeldes continúan viviendo los ataques. Así se despiden civiles atrapados en el este de Alepo, en Siria, ciudadanos de la parte oriental de la ciudad bajo el control de las tropas rebeldes que están colgando en las redes sociales mensajes de desesperación. Naciones Unidas acusó a las fuerzas sirias progubernamentales de entrar en casas y matar en el acto a los civiles que se refugian dentro. Hoy, los enfrentamientos comenzaron nuevamente. Se informa que la suspensión de un alto al fuego, anunciado por Rusia y Turquía, se debió a nuevas demandas del gobierno sirio. Pedían que junto con los civiles y rebeldes se realizara de forma simultánea la evacuación de sus propios heridos y soldados. La Torre Eiffel, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, apagó sus luces esta noche en apoyo a Alepo, anunció la Alcaldía de París. La medida simbólica tiene como objetivo alertar a la comunidad internacional sobre la urgencia de actuar frente a la situación insoportable que viven los habitantes de esta ciudad siria en guerra. Pasamos a Brasil, donde un asesor del presidente Michel Temer renunció hoy tras verse implicado en una acusación de financiamiento ilegal de campaña. En su carta de renuncia, José Yunes negó haber actuado mal. Mientras, el expresidente de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, confirmó las acusaciones de corrupción contra el presidente Temer. En Venezuela se espera que este jueves ya estén en la calle algunas de las nuevas monedas y billetes de mayor denominación que alcanzarán hasta los 20 mil bolívares. Muchos ciudadanos mostraron hoy más premura por deshacerse de sus billetes que suponen el 48% del papel moneda circulante. El objetivo es, según el gobierno, combatir las mafias que buscan dejar sin efectivo el país. Y el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, admitió que en el pasado, cuando era alcalde de Davao, había matado personalmente a presuntos delincuentes para dar ejemplo a la policía. El presidente de Filipinas se refería a la campaña para erradicar el narcotráfico que había hecho desde que asumió su poder. Pero además, con estas declaraciones, Rosaini, el presidente de Filipinas se expone además a ser inhabilitado. Es una declaración de verdad fuera de serie. Un senador filipino ya ha dicho, advierte que podría iniciar un proceso en contra del jefe de Estado. Esperamos cómo se desarrolle todo esto. Así es. Buenas noches, Elianta. Igual para ti, Rosaini. Con Rosaini Zapata hacemos una nueva pausa, pero ya venimos con mucho más. No cambie su control porque luego de los comerciales sabrá en qué hospital atienden pacientes con VIH en los pasillos. Y en las económicas sabrá cuánto devolverá la Tesorería de la Seguridad Social a trabajadores y patronos.